Dice San Martín de Porres, no busques ser grande y rico, o importante a los ojos de los hombres, sino ser rico a los ojos de Dios. Dios, oremos todo, Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu palabra, dame la riqueza de tu presencia, Señor. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, gloria a ti, Señor. Cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo, Una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A estas palabras, Él frunció el seño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, ¡qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios! Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió, hijos, ¡qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero! Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, ¿entonces quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, ¡es imposible para los hombres, no para Dios! Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En los años 249 a 263, la peste había hecho estragos en la mayor parte del Imperio Romano. Se dice que en Roma habían muerto 5.000 personas en un solo día. La ciudad de Alejandría fue una de las más severamente castigadas por la epidemia. San Dionisio de Alejandría nos dice que ahí se declaró el hambre y que esto había provocado mucha violencia grave. Que la gente aterrorizada huía y corría en busca de alimento. A estas desgracias vino a añadirse la peste que causó estragos inmensos. Los cadáveres yacían en las calles y el aire estaba cargado de microbios, de pestilencia. Los sobrevivientes vagaban aterrorizados y el miedo volvía a toda la gente cruel y despiadada. Si había algún enfermo en la casa, lo tiraban a la calle a que muriera. En tan angustiosas circunstancias, los cristianos de Alejandría dieron gran ejemplo de caridad. Durante las persecuciones, les tocó refugiarse y ocultarse. Solo se podían reunir en secreto. Pero sin temor al peligro de ser perseguidos y asesinados, sacando la riqueza de su corazón que es el amor a Dios y el amor al prójimo, acudieron a asistir a los enfermos y a reconfortar a los moribundos. Enterraban a los cadáveres, aunque sabían perfectamente que se exponían a contraer las enfermedades. Y muchos murieron. El obispo de la ciudad escribió, muchos que habían curado a otros hermanos, murieron apestados. La muerte nos ha arrebatado a gran número de sacerdotes, diáconos y laicos muy excepcionales. Su heroica muerte motivada por la fe es muy grande como la de los mártires. Son valerosos y grandes cuya riqueza era la caridad, cuyo amor a Dios y al prójimo era su bandera. Estos son los mártires, llamados mártires de la caridad que conmemoró hoy la Santa Iglesia. ¿Cuál es la riqueza de nuestra vida, amada familia? El mundo anda agitado, agitado y agitado porque hay que comer, porque hay que trabajar para comer, porque hay que trabajar para sostener el hogar, porque hay que trabajar y trabajar por el pan de cada día. Y eso es bueno, no es malo, lógicamente. Pero cuando uno pone todo en el vil dinero, en que hay que trabajar y trabajar y hacer y hacer, y no tiene tiempo para Dios, y no tiene tiempo ni para la familia, y no tiene tiempo para doblar las rodillas porque sí le dobla las rodillas al trabajo y a los que le dan trabajo. ¿Quién responderá por uno? Razón tiene nuestro Señor hoy en decir en su santa palabra que difícil es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. ¿Cuántos y cuántos por un billete se hacen matar? ¿Cuántos y cuántos en nuestras calles, si son atracados, agarran su bolso, su billetera, y lo defienden a capa y espada, y muchos de ellos mueren asesinados por defender su billetera, su celular? ¿Cuántos mueren a diario aferrados a sus riquezas? ¿Cuántos se matan entre ellos por una vil herencia que dejaron sus padres, hermanos contra hermanos, familiares contra familiares, por un pedazo de tierra, por un billete que dejó el papá o la mamá, se hacen matar por un pedazo de muro, y pelean y pelean hasta en un juzgado con su misma familia y no le vuelven a hablar? ¿O cómo le pasó a aquel que pedía y pedía limona por las casas, e iba y vendía parte de lo que le daba a la gente con amor, y después iba y lo metía en el banco, y cuando murió, tenía en el banco muchos millones, y era un arruinado viviendo de cualquier manera por acumular riquezas? ¿Cuáles son las riquezas que nos vamos a llevar a la tumba? ¿Cuáles son las riquezas que tenemos y que nunca las soltamos? ¿Cuántas veces en la casa basta por un pedazo de pan pelean? ¿Cuántas veces acumulamos y acumulamos o trabajamos y trabajamos y nos olvidamos del Señor de la vida? ¿Cuáles son las riquezas que nos llevaremos a la eternidad? Bueno, ¿y cuántos son ricos en odios, venganza, resentimientos, rencores, impaciencias, etc., que son pecados que le llenan de riqueza a su alma, y no luchan contra ellos porque dicen que son así? ¿Cuáles son las riquezas que hay en nuestra vida? Cada uno lo sabemos porque cuando llega el momento de la muerte y de rendir cuenta a Dios, ahí se saben las verdades. Y como digo yo siempre, no hay muerto malo porque esos discursos que ya permiten en la misma iglesia en muchos templos y sacerdotes que permiten discursos sobre el difunto, en vez de pedir misericordia y compasión por ese difunto, permiten que se hagan discursos allá del que nunca iba a la iglesia, del que no era bueno ni nada, pero lo hacen quedar bien, porque así está este mundo hipócrita de podrido. Pero cuando uno se muera, el corazón se descubre ante Dios y las riquezas que uno tenía allá quedan ante la presencia de Dios para el juicio divino. Cuestionémonos cada uno cómo va nuestro camino y cuáles son las riquezas que cargamos en esta vida y que nos salvarán o nos condenarán ante el juicio de Dios. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito yo el primero a que nos postremos ante Dios y pensemos cuáles son las riquezas que tenemos en el alma. Cuáles son los pecados que enriquecen nuestra alma para el mal y no nos permiten ser ricos para Dios. Cada uno lo sabe. Oremos conscientemente ante Dios. Amada familia, que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. 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 Hagamos muchas obras de caridad, a orar por vivos y difuntos y ayudar también desde lo poco que tenemos a los más necesitados. Y sobre todo compartir desde nuestra alma el amor hacia los nuestros y hacia los demás. Porque Dios nos ama y nos da la riqueza de su presencia. Podemos estar en paz. Demos gracias a Dios.